La primer defensa sería en los Estados Unidos y Salvador Sánchez iría de local otra vez a enfrentar a un Rubén Castillo en su mejor momento físico. Los norteamericanos querían recuperar su cinturón a como dio el lugar, pero enfrente de ellos estaría la leyenda mexicana, el inmortal Salvador Sánchez que defendería su cinturón hasta la muerte, hasta el último minuto literalmente. 12 de abril de 1980, el Civic Auditorium de Tucson era la sede para la primer defensa del mexicano desde el principio. Rubén Castillo le faltó el respeto a Salvador Sánchez intentando golpes de poder y buscando un hueco en la guardia de Salvador Sánchez, pero la guardia de Salvador Sánchez era implacable, era perfecta, era una muralla sin brechas.